Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí un día más por el canal, en un nuevo vídeo más para el canal Y en este caso amigos y amigas, en la partida que os voy a dejar a continuación vais a ver la mejor estrategia para ganar todas las partidas Literalmente todas las partidas, alguna se puede escapar por ahí, ya sabéis que hay algún travieso, traviesa suelta Y nos puede hacer perder una partida, pero eso es normal, eso pasa, es lo que hay Así que nada amigos, vais a ver a continuación en la partida que estamos en Oregon, cuál es esa estrategia para ganar todas esas partidas La verdad es que sinceramente estar con cuatro personas en tu equipo ayuda bastante Y no voy a mencionar nada más porque sinceramente ya lo vais a notar en la partida que os voy a dejar a continuación No me voy a entretener más, like, suscripción, nos vemos amigo Valkyrie ha tirado cámara en ese doble, vale, esa ventana doble Vamos a buscar donde ¿Ha sido tu ese? Que buena ¿Es en el torre no? Me estaba escuchando a mi en torre, lleva por mi Otro más en torre, vale Otro más, otra pequeña Ahora vengo, vale, un segundo Tenemos a la Valkyrie en la puerta esta de oso, vale, a la izquierda Se ha metido a punto, voy a entrar ya Vale, tenemos a unos niños, dos niños, vale Vale, abro, casi me cargo a la Valkyrie Vale, tenemos a dos en niño, incluida Valkyrie, vale, Valkyrie niños Vale, pues droneos, la Valkyrie está en niño o droneo Sí, sí Vale Llevo el drone por principal, ojo Ojo que puede haber una persona por Armería Narco, eh, ¿cómo va eso? De una Armería, ¿ok? Vale, de una David, thank you Hay una Armería, una Armería Vale Vale, uno niños, vale Niños, eh, literas, vale Tenemos dos Joder, yo Armería Narco, ¿dónde estaba? Está Armería, no sé Vale, tenéis que tener uno por ahí, vale Muerto, muerto Vale, ¿quién es ese? Vale, Valkyrie conmigo Vale En pin, vale Y los otros están niños Están literal así, holdeándome el ángulo Eh No más, go, 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 go Go, no más ¿Cuál es un kit? Vale, creo que hay uno Vale, el último con Narco Blanco, blanco, blanco Buenas, chavales, eso es He jugado Nice Buena, buena, buena No me gusta jugar blanca, porque me llegan a jugar blanca a mí y me matan de una Porque con el ping Ah, claro Tienes que hacer prefer Sí, sí Sí, pero hacer prefer en la pelea nada Porque no se necesitan Claro, claro Claro Eh, hasta aquí Vale Ok Yo cuando puse a blanca Lo primero que hago es romper el puto suelo Justo encima de la puerta que está abajo Y es exactamente Para saber blanca Sí Así no te salen nunca Eh, vale De Fischer, Melo, porfa Eh, sorry, voy Eh, bueno, lo que os iba a decir Os mola, entonces, ¿no? Es que yo creo que es un nombre, chavales Eduardo, gracias por la sub Yo creo que es un nombre que en un futuro Para cambiarlo ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo veo en serio, eh No, no, no me No lo estoy diciendo por hablar Por hablar Realmente no lo estoy diciendo por Por meter conversación Sino porque en un futuro Quiero meter un nombre, tío Que lo escuche la gente y diga Hostia Me gusta O sea, pablotas es como que no hay Un punto de ¿Sabes? De enganche ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no termina Para mí, eh Es un nombre Y fíjate que es mi nombre Que, joder Pero no es un nombre que termina De enganchar Esa es la cosa Y eso es Eso es a lo que me refiero ¿Sabes? Entonces, no sé, tío Si en un futuro cambiarlo Si no cambiarlo Ya veré qué hago ¿Sabes? O sea, a lo mejor encuentro uno Que diga Hostia, pues Queda mucho más ¿Sabes? No sé Ya veré Hay uno en garaje Garaje, garaje Ojo, garaje ¿Eh? ¿Bueno, garaje? Sí Me ha parecido escucharlo A ver Vale Le digo yo la infe a la infe Vale Igual, eh Voy a hacer lo mismo Me ha ruido todo Me ha ruido todo el drone Ojo, eh Vale, os he visto as Vale, no he visto nada Voy para arriba, ¿vale? Aguantemos su Está arriba, ¿verdad? Sí, arriba, sí, sí Vale Joder, a tu principal Porfa, narco Eh, garaje, garaje Narco, garaje Que no salga Que no salga el pavo Pégame Muerto Creo que hay otro Creo que sí, narco Era el smoke No lo sé Vale Valkyrie en litera ¿Valkyrie muerto? ¿Valkyrie muerto? Sí Ok Nada, oso Nada, master Vale Voy a meter presión Vale, estas en blanca Vale Eh, Thatcher, porfa Tírame Hay un open area Open area Open area Open area En miring, hay un miring Échame aquí los Thatcher Porfa Échame unas bengas aquí Estoy agotando miring Dale Nada, tranquilidad Hay tiempo Vale, estoy en punto, ¿vale? Dame info, Melo ¿Cómo va eso? Vale, niños Una rotación para ático Vale 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 Entonces, solo ático y otro niño El otro no sé dónde está Muerto el otro Vale, ático y niños Sí, ático y niño, ¿vale? El ático Sigue ahí No se mueve Vale, sí, lo tenemos dos No, no, no En camarotes, camarotes Tanto, ¿vale? Plata, plata, plata Plata, plata Plata Tranquilo, tranquilo ¿Quieres caber? Pasa, pero ¿Cubrí, verdad? ¿Se la he pegado? Se la he pegado No Está tocado, ático Está, mientras que te quedes ahí, ganas de ganar, no Buena, narco Eso es Buena Buena Yo creo que esa Me pensaba que se la había pegado, bro Le he pegado Joder, pues casi Sí, tío Sí, sí, literal ¿Qué pasa? Estaba lo todo ahí, los pobres Buena, buena Me están dejando demasiada libertad por ventana Sí, sí, yo te veo moviéndote por todo el punto Buenas tardes, he repartido Sí, sí Ojito que te toque con... ¿En serio? Oh, no, sí, realmente Entonces eso, tío ¿Tú crees que engancha...? No, a ver, yo estoy totalmente Si me pedís El deciso, el malo, porfa Si me pedís que... A ver, yo soy sincero A mí, por ejemplo Ese nombre no me engancha a nada ¿Sabes? El nombre, por ejemplo, de Caramelo Es un nombre que engancha Que pega ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es un nombre que... Joder, es un puto apellido ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero un nombre como... No sé, ¿sabes? Es un nombre sencillo Y que pegue ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues yo pienso que el nombre De pavlotas No acaba de enganchar ¿Sabes lo que te quiero decir? Saludito, Fernando Perdón, Pablo No sé, depende Depende, porque Yo sinceramente a esto No me dedico, ¿sabes? Entonces Si a mí esto me sigue molando Y me sigue molando el juego Yo voy a seguir grabando el juego Y voy a seguir extremeando este juego El día que a mí me canso Me aburla Yo voy a cambiar de contenido No, traba abajo Traba abajo Si, si Puseamos por atrás Por tu negocio Vale Yo voy a pusear Freezer Vale Tienen ADS Cuidado Tienen, ya a ver Voy yo primero, ¿vale? Vale A ver Está alguien detrás tuyo Narco, abre la puerta Vale, a la derecha no hay nadie A la izquierda está el típico escudo Y en la puerta está en la edición Vale, a la derecha no hay nadie Vale, me he cubierto Derecha y me meto para De momento en la puerta de la derecha no hay nadie ¿Qué es lo que se das ahí? Vale, cubrísme derecha, ¿vale? Derecha de momento Un enorme Vale, conmigo smoke Vale, el Jagger ¿El Jagger se asoma? A la puerta, narco No me lo creo Porque te has tomado de caos, tío Vale, vale, buena Vale, te digo Ah, me has roto, bro Fuck El jugar ahí con la escopeta Está muy jodido, Pablo Ya, ya Yo creo que nos deberíamos de ir por atrás Con Ancestro O con Principal Sí, 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 sí De una, de una Vamos para la principal Bueno, no sé Principal, ¿no? Supongo Vamos caer en una open area Y cuba con esa ventana que está ahí arriba Sí Abro garaje ahí en el cojo Eh, me sale No, lo he dejado muy tocado arriba en armería Nada, cinco de vida No sabía que el Pau me iba a salir por ahí, tío No sé, no sé, tío Lo voy a ser encendido El Vigil Muerto el Vigil ¿El Vigil te mató, Pablo? Sí, sí, el Vigil fue... Sí, sí No hay nadie más arriba ¿Muerto el Vigil? Nos vemos, Alejandro, tío Nos vemos Pablo, ¿sabes si se puede jugar Locked Lee en compu? Sí, claro Eh, Burrelo Gracias por la sub, tío Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias, chavales Estamos a nada de esos 40.000 45.000 subs Se agradecería mucho ¡Uy! ¡Tú, ah, en pasillo! ¡Felicil! ¡Felicil! ¿Hallway? ¿Es en el hallway? ¿Hallway? ¿Qué? ¿Qué? ¡Felicil! ¡Buena! ¡Te iba a decir, te iba a decir! ¡Ojo con la escopeta, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¿Sabes lo mismo? Sí, sí, yo también, yo también ¡Ja, ja, ja! Lejos Aparte esa escopeta que matas súper lejos sabes que eso te pega un escopetazo flipas tú Yo creo yo creo que desde la puerta doble de pasillo largo desde esa puerta doble que da para punto hasta la que estabas tú Te pega un escopetazo ahí te mata de una de más Muchos Ayer a mí me pegaron un escopetazo con esa escopeta que dije tío pero sé que no es ni medio normal sabes Vale me voy a quedar jugando en ático vale que siempre me quedo jugando en blancas y probaría un poquito Claro Este radiático Porque no hace los directos en twitch sinceramente me conviene muchísimo más hacerlos en youtube pero la verdad es que en un futuro porque no la verdad que no le cierro las puertas a twitch en un futuro para vamos para nada no pero el momento estoy muy tranquilo muy a gusto en youtube y nada Vosotros con un like con una suscripción me ha ayudado muchísimo Hacer el pumping que este cerdo No Vale no han salido por calle han salido por construcción Se ha tirado un like a por ti Ancestro Por torre pequeña Me ha quedado bien no han never hecho nada Buena esa era Buenísima F*** F*** Ojeta y papá ¿Dónde? Ah la IQ He tumbado uno afuera He tumbado afuera down Pero la IQ No ya lo han revivido seguramente ¿Qué está habiendo? Ático abren ático eh Un torre grande Un torre Reponiendo un cargador Ya Estaba ahí pegado a la derecha A ver Ático no? Si Y trofeo supongo ¿Se han metido? El enemigo ha entrado la bomba Ya saben lo que hay que hacer Hay que estar en el lobby Por abajo Ahora si que si Sube las caras principales Hay que subir las caras principales Hay que subir las caras principales ya Veinte para ti vale Te has metido en la armería Armería Por abajo lo matas Vale uno One big tower Dime narco info Vale Eh Torre vale Torre grande Muy tocado uno de vida Buena Nice tower Very very low A uno de vida vale Pablo Lo voy a matar caramelo A lo mejor Estacer vale Buenisima Buenisima Muy buena Muy clean esa partida Muy clean Buena comunicación Ah hemos ganado Joder Si Pensaba que esto era el tercero Bueno bueno muchachos Muy buena comunicación chavales Vamos Que me gusta Buenisima 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 Buenisima